Hola gente del canal, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Revisando mi canal y viendo que mi video de Namurna ha sido Tendencia mundial Con más de 3 vistas Un like, un dislike Y un comentario Me he dicho ¿Por qué no hacer otro? Así que si a ti te gustan los carros, la velocidad La fuerza Y ver un día a gente corriendo Haciendo carreras de autos Para luego sobresaltar un submarino En plena Antártida Pues este video es para ti Porque hoy hablaremos sobre Rapids y Furiosos Y para los que son de España A todas Pero como ustedes saben Vamos a hacerlo en diversión Aquí de mi hermoso país De mi Perú Vamos para el video No hay No hay No hay No hay No hay ¡No puedo creer, bebé! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creer, bebé! ¡No puedo creerlo! Está bien que estamos descallados, pero no es para tanto, jefe. ¡Ah, mil soles! ¡No está bien, bebé! ¡Mil soles! Hoy me voy a pagar por la papeleta, pero me estoy haciendo una carrera de dos soles nomás. ¿Cómo crees que me voy a pagar? ¡Ah, bebé, aquí trae el carro! ¡Hola! 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 Concha de tu madre, chivolo, concha de tu madre. ¿Qué chichabla sabiendo que tú me has dejado con el ojo morado, pavo, concha de tu madre? ¿Ya no te acuerdas cuando estabas insensivo acá? O sea, me insultaste, insultaste a mi vieja acá, o sea, yo no cuando te avancé con cinco puñetes. ¿Qué hiciste? Mi pincho, pavo, concha de tu madre, me quisiste tirar un tabazo nomás. Pero puse mi taba y te dolió más bien a ti, chivolo, huevón. Si no hubiera sido por Gino, que me dijo, casa, contrólate, te hubiera sacado la concha de tu madre, te hubiera roto la nariz, o encima... Le vas a dar la vuelta a tu familia, Toretto. Es Veneca. ¿Qué quieres que haga? ¡Y ya está! Eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Espero que les haya gustado el video. Si es así, espero que me apoyes con un like, suscribas al canal. ¡Chao! ¡Gracias!